Vida Conciencia Amor Son los hilos que tejen la trama de todo lo que existe La realidad La mente Todo se va Solo soy vida Conciencia Amor Estoy en ellas o ellas en mí Todo está en todo Pero hay muchos niveles Muchos mundos Cuando ya no esté Mi aire quedará en ti Y cantaré con tu lengua Cada planta tiene su mundo Lo pobre es que cura pues las plantas Si no tendrá eso no curaría también Y también tiene sus sicarros también Ellos tienen que coger Viendo, tienen que buscar su remedio del enfermo Con medio de la mareación Que planta es buena para esta enfermedad Toda planta tiene madre Catagua Ayahuma Lupuna Guairacaspe Chihuahua Todas veces tiene madre Tiene su mundo Y allá le llevan para que enseñen pues a uno Y allá le llevan para que enseñen pues a uno Sí, la primera vez que estamos ahí cuando era muchacho Quería tomar Yo nunca dormía cuando tomaba mi papá Junto con él Yo tenía mi cachín chiquitito Eso, bumán En tanto tomaba Yo ya tenía nueve años Después de tomar mi papá Levantaba a orinar y agarró la botella y tomaba Entonces un rato ya Agarró la mareación Le contó mi papá Veo así ¿Has tomado? Sí papá Tú crees que así no se toma yo Ahora tienes que dietar Mañana le vas a dar tomar así carado Y ya yo cuando era muchacho Y ya estaba cuarta Y después de tres, cuatro meses Mi papá me dice Oh, tú ya tienes poder Ya tienes que curar a las criaturas Susto Cutipado Menos hechizo La madre de Ayahuasca Serpiente Primera vez cuando he tomado El Ayahuasca me ha hecho ver Las boas Immensos Serpientes Los caimanes Lujeros Tontos Todas las sirenas Tontos Pero yo nunca tenía miedo Ahí una vez en mi mareación Venían dos señoras Me había llevado Y una ciudad grande Uy, todos luces Brillantes la ciudad Una casa grande Parecía que no tenía puerta Y se había abierto Entonces la señora me ha hecho entrar ahí Todo esto lo que ves Es tuyo Así como Bonitas telas Cocidas Ahí me ha hecho vestir Me han puesto ropas buenas Vestidos buenos Las coronas Y me hacen Y me hacen mandar Zapato brillante Quien pronuncia palabras No pone en movimiento potencias Desencadena Otras fuerzas Otras palabras En el aire Sin ya nunca conocer su término Las palabras Las palabras no son únicamente Palabras Igual el mundo Esta tierra Todo lo real Que vemos O soñamos Es más Mucho más De lo que alcanzan A mirar nuestros ojos A mirar hacia afuera O hacia adentro O hacia adentro Y me déjadrán No En el aire O hacia adentro O hacia adentro A la gente O hacia adentro Jó O hacia adentro O hacia adentro O hacia adentro Yo tengo que hacer mi defensa antes de tomar ayahuasca, después haciendo eso ya, eso tomar ya para poder curar. Yo tengo que encarar mi cajumba con eso para soplar al cuarto donde vas a tomar. Así tengo que trabajar. ¡Gracias! 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 Amén. Amén. Y deja brillar el sol escondido en tu interior. Abre de memoria antigua escondida en la tierra, en las plantas, de del aire, Recuerda lo que aprendiste Bajo agua, bajo fuego Hace ya, ya mucho tiempo Ya es hora, ya, ya es hora Abre la mente y recuerda Como el Espíritu cura Como el amor sana Como el árbol florecerá Y la vida Como el árbol florecerá Como el árbol florecerá Como el árbol florece Veo las tres orillas La verdad La mentirosa cara de la verdad Y la verdad sin tiempo El tiempo que a la vez es uno Y todos El mismo tiempo anciano Que nos trajo la muerte Nos ofreció la vida El aire se vuelve de agua Y el agua se vuelve de aire Todo, absolutamente todo Todo es al revés Todo es al revés Siempre A mí una vez me ha castigado Ayahuasca No veía nada, nada Completamente oscuro Y ya me quería ser gritar Y eso veo que viene luz Como una lucerna Viene bajar, viene parar En mi delante una persona ¿Qué tiene? No sé qué tengo Le dije Ya, yo estoy de paso Ahí viene el doctor Él te va a venir a A avisar ¿Qué es lo que tienes? Y veo que baja Viene parar Una persona Así, uniforme que tiene De los médicos Igualito ¿Y qué tiene? Me dice No sé qué tengo Estoy mal Le dije Quiero que me curas Y ya Tú Mismo te has castigado Tú no debes pensar Para que seas brujo Me he hecho ver Lo que se hervía agua Un pozo Acá otro Y acá otro Ahí era todo Estatuas negras Estos son los brujos Estos son los castigados Estos mataban a la gente El señor está castigado Así vas a estar tú Cuando te mueres Pues ahí que me ha dado miedo La que ves acá Esas son las mujeres Que botan propósito A sus hijos Esos son Oh, de ahí me ha dado miedo Hasta ahorita yo Nunca he hecho maldad A las personas Cuando yo era muchacho He visto Los murallas Vienen personas Pero tú no lo ves Que está curando A los enfermos Uy, es cánta Pero no ves la persona Ellos no tomaban Ayahuasca Solamente Tomaban su Su tabaco Con ese Curaban eso Pero ahora ya no hay Pues eso Solamente eso Lo unaya Nada más Yo le he enseñado A mi hijo Está llevando Herencia Y yo estoy llevando Herencia De mi papá El hombre Consiste de tres elementos Uno es la parte espiritual La parte psicológica Y la parte física La enfermedad Puede venir Ya sea De la parte psicológica O puede Empezar De la parte orgánica O sea Ya me tenía elegido Ya Que en la familia El hijo Tenía que ser Un chamán Y Desde que nací Mi papá O sea Con la leche materna Me dieron Con dos gotas De ayahuasca Y Lo tomé Cuando era bebé Y tienes que buscar Un maestro Que te enseñe Entonces El maestro Te va Dando Todo lo que aprendió Él Él te cuida Porque las plantas No son No son bromas Pero después de tomar Ya tienes que dietar No tomar limonada Ni avino Ni cibiche Todo No se come No comer chancha No comer carne No tener relaciones La planta Es igual que nosotros Tiene su reglamento Si tú le has pasado Su reglamento Ya hay la que te jode Pues las plantas Ya tú mismo Ya estás castigado Esos los cantos A curar A los enfermos Y son los buenos Así adornados Bien adornados Como va tomando Como que quiere aprender Vas de un momento Ya con el tiempo Ya el tono llega En tu lengua Sin que pienses Estás cantando Así No sé Siempre es el El ayahuasca La memoria Es más Mucho más Lo sabes La memoria Conserva también Lo que está por venir Y hasta lo que nunca llegará Imagínate Nada más imagínate ¿Quién va a poder oírlo todo De una vez Y creerlo? Pues lo que ya no es más Lo que ha pasado Aún conserva vida Dentro de una vida distinta Se mantiene Inmune a los amores Y a los desastres del tiempo Se vuelve el alma dormida Dando el censo y despierte ¿Cómo se pasa la vida? ¿Cómo se viene la muerte? Y a mí también se me olvida Que vine aquí a quererte Y a mí también se me olvida Que vine aquí a quererte ¿Cómo se viene la muerte? Se te alquila Tiene un mar en su frente Poco a poco Y a mí también Poco a poco Chile Porque apuesto Tiene un mar en su frente Tiene un mar en su frente Él puede mucho Lotle Con la venta se duende del color de la vida. Con la venta se duende del color de la vida. Con la venta se duende del color de la vida. Con la venta se duende del color de la vida.